Ya va a ser un año que los dos Únimos dos vidas para siempre Hay fuertes de mayo que el señor Dijo quieras eternamente Te entregué mi amor tal como soy Bajo la humildad de un ser creyente Pero no valió mi fe ni amor ¿A qué culpo yo si esta es mi suerte? Hay la cruz de mayo y me resultó Más besada pa' un hombre inocente Que ha entregado todo por amor Que el mayor pecado ha sido quererte Que ha entregado todo por amor Que el mayor pecado ha sido quererte Ay, oye, el parque Que es su grosura Que el mayor pecado ha sido quererte Que el mayor pecado ha sido quererte Que el mayor pecado ha sido quererte Música Te vi tan bonita que yo dije Amor yo te quiero más que nunca Te me parecía tanto a la Virgen Te vi parecer a todas juntas Música Dime tu señor lo que pasó Tú que eliges todos los destinos Porque cruz de mayo sin amor Si la suerte se ha enseñado conmigo Ve que un hijo tuyo ya sufrió Fue por una cruz tantos martirios Ay mete tu mano porque yo Veo que voy por el mismo camino Ay mete tu mano porque yo Veo que voy por el mismo camino Música Música Y en Santa Marta hay el rato Música 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 Música